Tenemos un vídeo que ojo, ahora se viene un vidiaso, tenemos aquí una verdadera batalla que no ha existido nunca Vamos a hacer una cosa Los dos mejores freestylers de la historia en el mismo vídeo, solo puede quedar uno, hacemos una votación Hacemos una votación, tenemos un Jace vs Bennett, vamos aquí lo tenemos Un recopilatorio de quien, de quien realmente ha sido el mejor freestyler del planeta Esto es un estudio, un análisis, que la gente vote al final, la gente va a votar al final de este vídeo Quien es el mejor freestyler de la historia, porque para mi es uno de estos dos, seguro No de la historia, de la actualidad, de la actualidad, porque de la historia hay muchos más freestylers que habría que meter en este duelo Pero de la actualidad si que es este duelo, así que vamos a ver y vamos a votar después Después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la freestyler Y en Youtube se vota en los comentarios también el suestro macho, cuánto mal que te hincha a este tipo 3, 3, 3, 2, 2, 1 Jace Uno de los fuertes para analizar es que Jace tiene una adaptación musical muy bestial A todo tipo de ritmos Juega mucho, su musicalidad es un fuerte muy notable en sus minutos Se adapta muchísimo a cualquier tipo de beat Y sobre todo, tiene un abanico de posibilidades increíble en cuanto a juegos de palabras y terminaciones Puede meterse en cualquier lío, que sale muy bien de todas Es muy amplio mentalmente en cuanto a estabilidad en un beat Ya sea con cualquier tipo de juegos musicales Para mí eso es un punto muy fuerte, es muy versátil Es un punto muy fuerte de Jace Mucho contenido también Los cierres son increíbles también No tiene un gran punchline, no tiene un gran contenido ofensivo en cuanto a un debate muy directo contra el personaje que le toque Pero sí que, o sea, son rimas que le podría decir a cualquiera Pero se nota que son freestyle porque has visto que el recorrido real es muy natural, el recorrido hasta llegar ahí Entonces, los cierres son buenos pero no dejan de ser musicales Al final su punchline no es tan bestia Pero sí que es real A ver, argumenta con cosas naturales que están ocurriendo Mira en qué puta mierda se mete En plan, mira en qué juego tan complicado se mete Se mete en un ran ran Se ha metido ya en una terminación complicada Y te lo cierra muy bien Y muy fluido, tío, a alta velocidad No puedes rapear así, prender las alarmas Porque te armas, siente la pista fuera a rapearla Si no tienes talento, mejor larga Tómate un té para que puedas encender todo ese poder Tú tienes nivel Pero desde la Red Bull de 2019 no lo podríamos saber Hora de senderas Qué pena que me da Yo mejoré con el tiempo las métricas Ya parezco hasta Walter White Pero no soy Walter White Pero mis rimas son drogas en el underground Soy que ni Undertale Soy un Spider-Man Vayan a hacer beat y ya se va Ya, después Muy bien, muy bien Jace musicalmente me parece un top Algo que no tiene Jace y Bennett sí Y es auténtico Es la naturalidad, bro La naturalidad de cómo cae todo Los tonos graves Hacen que los minutos sean como más cálidos Más cálidos los de Bennett Más te envuelven Los analizan Los escuchas muy tranquilamente Entienden mucho su mood Estás muy dentro de su mood Y sobre todo Es que tiene una naturalidad De contar las cosas como las ve Que es muy directo Él, Bennett es muy directo Con su argumento Es yo veo esto Y te estoy diciendo esto Como lo estoy viendo Con esto demuestra Que se mete en los juegos Por cómo le va saliendo Por cómo va fluyendo Él está en el juego Del chilla, chinchilla Sin chillar Y luego el cierre No es tan bueno Pero es real Ha llegado ahí freestyle Ha llegado ahí freestyle Bro Y es increíble eso Su musicalidad es más monótona Siempre el mismo ritmo El mismo tono O varía muy poco Pero la forma en la que juega Con la palabra Y cómo la naturaliza Y cómo la mete en la escena Para mí eso es el punto fuerte de Bennett Lo normal que lo hace Lo corriente Y lo complicado que es en realidad Te cuenta las cosas Sientes que está aquí hablándote Me parece muy bueno Muy bueno, muy bueno, muy bueno Todo el contrario a James Más bien los veo como rateros Se delatan, van por la lata De la que ni bebo ¿Cómo es? O si bebo cuando quiero Tengo que comer Aunque yo soy más de anteponer Otras cosas que no son dinero Pero también quiero ser el... Bro, es que es una conversación Es que me encanta eso de... Todos estos raperos van a por el dinero Y yo ni lo quiero Ese es su argumento O si bebo O si bebo cuando necesito comer También trabajo O sea, también necesito dinero Como todos Cuando quiero tengo que comer Pero no soy de anteponer El dinero a las cosas Es que es una puta conversación, bro Es que eso es una brutalidad ¿Cómo está generando una conversación Tan natural Mientras rapea Y metiendo juegos de palabras en medio? Eso es increíble Eso es espectacular Que yo soy más de anteponer Otras cosas que no son dinero Pero también quiero ser El jambo en la mansión Con el Rolls Royce aparcado Y que lo que... ¿Acaso eso te parece menos? ¿O se te hace a menos? ¿Ves? Tu nivel va menos Bueno, te ponen detrás Para que me saques ventaja Pero si ponen rap Soy el as que está detrás de la baraja El que la encaja Cabrón, el que la encaja Te aprieto los cordones y la faja O te lo quito Para que no te ahorques Fuck off Ya hemos... Hemos presentado aquí Un estilo ultramusical Freestyle Buscando el juego de palabras Y una persona natural Que te cuenta las cosas que ve Y juega con lo que le sale Con lo que ve Son dos estilos difíciles de comparar Porque realmente Son freestylers Totalmente freestyle Pero dos enfoques diferentes Dos puntos de vista Muy, muy diferentes, eh Y saludamos a tres Tres, tres, dos, 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 uno ¿Qué te pasa strike? Ya pasaron dos años Desde que te ganan Esa final ¿Qué pasó con su estilo? Con su doblete Fui con tus punchlines ¿Qué te pasa strike? ¿Qué te pasa strike? Yo soy striker como Paolo Tú solo eres striker en el Fortnite O fácil también en el counter Strike Yo soy ese rapper que te rompe Goodbye Estoy jugando reggae Como en Red Red Wine Tú con tus dobletes Vos más preparados Que un plato del restaurant Quiere que te enseñe Que a mi doble tempo Yo no lo practico Ni lunes, ni jueves Los tuyos son comunes Será mejor de que pruebes Un poquito de mi estilo Y te juro que ya te mueres Te despertas piensas que tú tienes estilo Pupilo Yo taniquilo Tranquilo este cocodrilo Ven a nadar por el nilo Ni lo piensas que he perdido Esta mierda la puedo hacer Por un minuto de corrido Pro, pro, pro Me faltan como tres más porque miedo me ponen con extra y que este huevo no tiene respuesta, no me la contesta, soy como fruta fresca, la apuesta del sol, esta respuesta, esta apuesta, contéstamelo, desde que ya me aburre y me tomo el más plurri, juego como curry, tercesta de dos, un dos, luego de tres en tres, de trika, le hablo de trika, piensa que el helado y me dice me invitas, si yo fuese un helado sería un bombón, vete para Hong Kong, tonto, por lo pronto, la muevo como The Young o como Messi, amago a cámara Messi, la cintura se la rompo, dale, oh shit, 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 Cómo hace el nudo y lo ata, bro, se mete en el, me la muevo como Messi, soy a como Messi, la cintura te la rompo, te la rompo, cierra el nudo, increíble, patrones, muy bestial, muy bestial, la verdad es que musicalmente impacta mucho, Jace, es más activo, es que te tiene así, bro, te tiene así, Jace. Ese que si no ya van a ver, oh shit, oh shit, este es el verdadero, Jace, una fecha la perdí, pero ya no lo voy a hacer. Una más en serio, pero no tiene criterio, para mí que es imposible que este huevón influya, Jota me gano una, pero pa' que eso te influya, que disfrutes sus victorias, como si el que fueran pollas. ¡Bien! Muy bueno, muy bueno. Jota, yo tengo triángulo encima de Illuminatis, cambio. Lo que va de Illuminatis, lo que te suelto, te lo suelto gratis, esos rappers se van rapis, soy B, que le por New York me llaman papi, aquí no hay hueco para trappies, ni trap de Travis Scott, Javi es mejor, quiere ser leyenda urbana, pero no le mete flama, hermano, eres un peón. Esta mierda que buscas, pero no te sale, hermano, por eso te frustras, si eso pasarle la chusta, que no es leyenda urbana, es una leyenda de Urban, hermano, no es lo mismo, más o menos nos vemos en el abismo, yo leyenda urbana rapeando con gente, que no tiene visitas, pero suena potente. Fue muy viral este minuto, la verdad, o sea, este minuto fue muy viral, pero yo creo que el de Jace fue más viral, el de Strike, impactó más, ¿no? El de que te pasas a Strike, que te pasas a Strike, puede ser, son los dos de los más virales que hubo en FMS, pero siento que Jace estuvo más viral. No me suena, se lo cuente, no eres la leyenda urbana, lo único que tienes de Urbano es que te cuelgo de un puente. Va de calmalón, pero cálmalo, nunca pa'l balón, pero acá paro y te lo saco to' flama, yo soy Durán en las cachas del Bronx, sana, te estoy acercando 35 con el lockout, tengo el show en el stockout, eres un desgraciao, soy una leyenda urbana y ya lo he demostrao. Y se lo damos en 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1. ¿Quién es mejor en base de doble tempo? La verdad, yo creo que, joder, es que es un fuerte de Jace, vamos a ver qué nos enseñan, pero de minuto viral pienso que ha sido Jace, el de Strike. Ya, 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 el del este no es nada sin el sur, hablas del impetu, pero no vas a poder para que puedas rapear, mucho menos que lo limpies tú. Este huevón está llorando y dice que yo lo he dejado sin Red Bull, además que el artista gana, este es el Cristal Palace o el Liverpool. No lo creo, tú dijiste del impetu, cállate la boca, no me importa que no estés en Red Bull. Si yo estoy rapeando de esta forma, cada vez que yo te demuestro que tengo toda mi visión, este rapero no tiene esta condición. ¿Sabes qué le gano y aquí le gano, bro? ¿Por qué me dice talón de Aquiles? Pero Aquiles, a este le rompemos el talón. Así se responde, no puedes conmigo, yo soy el que te absorbe. ¿Eres de la urbe? No digas mi nombre, tú te confundes en desorden. Te como como Cornflex, estoy en los daires, como Mark Knopfler. Hermano, pero ¿cómo te metes aquí, bro? ¿Cómo te metes en este juego a rimar con Cornflex? Hombre, tú te confundes en desorden, te como como Cornflex, estoy en los daires, como Mark Knopfler. Tocando una Fender, pienso como Kepler, que plenitud la de este hombre. Si no sumo me da igual, averigua, que en el cole me decían averigua, tírate una rima. Y ahora con todo lo estilo, la rima continúa. Cuesta chiguan, demasiado micio, si quieres averigua cómo hacer el hechizo. Vale, este juego de palabras de Dumbledore y tal, no me parece complicado. Me parece muy fácil porque puedes meter muchísimas sílabas. Son tres sílabas A, E, O. Y es muy fácil, no llega a ser una palabra complicada, son simplemente conjugar sílabas. Y es algo que Jace domina mucho. O sea, en plan, él ya practica mucho este tipo de terminaciones y pienso que esta, esta ya la tenía dominada. O sea, ya es algo que si se mete en este lío sabe salir fácilmente y como quiera. Lo lindo es el flow, claro, es que es en lo que él se preocupa. Cuando él tiene la mente en blanco en todo momento, enlazando palabras, y él lo que está escuchando es su propio flow. Ese es lo que se está preocupando realmente. El sentido también es brutal. Nah, bestial, minutazo, eh, bro. De verdad que... Es un minuto que si lo analizas... ¡Fuego! Yo creo que este no es un gran minuto de Bennett. No, al menos... Pero Jace en doble... Y doble tiempo Bennett tampoco ha sido siempre un perfil muy afán a él, ¿no? Yo siento que Bennett rapea a su ritmo. Y lo bonito es que encuentra su ritmo en cualquier tipo de beat, sea doble tiempo o no. Encuentra su juego. Yo llevo el 666 fumando papel, hey, 2017. Otros tiempos locos donde conocí, gente que le daba demasiado guapo al free. Gente que me encontraba en cada ciudad, como me paso con Sweet. Nos encontramos por Jerez, una partida de ajedrez. Va de mover los peones que al final se ponen y joden al rey. Esos tiempos bacanos, ahora ya no sé ni en qué lugar estamos. Vienen con valor, han y se le va de las manos. Esa puta mierda no es la que valoramos. Solo quiero un gramo para mi mano, luego de enmigarlo me lo fumo tobacano. También me invito al zasco, estás comentando con el R, a mí R que R. Me decanto por caer al momento, pero nadie me lo comentó. Esos rappers bandes que se chupan cada polla por el backstage, pero luego por las redes con el convento. No me convence, esa mierda depende. Paso haters, come gracias a mí todo el Twitter de diciembre. Eso lo sabe la gente, como esta Bennett siempre ha sido un ente potente. Por ende, puede que llegue al final, cosa que no le sorprende. Última. Ese paso que yo doy el paso, te marco ese gol como cambiazo. Tengo que el cambiazo, marco a lo campazo. Voy segundo a segundo y me fundo el golazo. ¿Cómo es? ¿Cómo está la gente? Da igual. Yo lo que tengo por debajo es metal, así que me callo para no sonar letal. Igual. Bien, 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 buen minuto. De hecho, en la final de otra chuta, este se lo merece en el doble tiempo. Ay, pero no vería. Este talento, este huevón, pa' mí no tenía. ¿Quién es el mejor en 4x4? Aquí sí que voy a apostar por Bennett, ¿eh? Yo creo que Bennett en un 4x4. A ver, a ver qué tal los minutos que pone. Este ya no estudia, es una porquería. Tú eres el que estudia, pero hoy no estudia. Esa recontra repetida ya no vale. Lo he escuchado en el 90% de tus rivales. Ahora dice que campeón nacional no sale. Es que ahora cobardía se llama proyectos musicales. 90% pero no es cantante. Y yo soy el 10% que le gana el 90 de antes. Entiendes que yo estoy adelante en mensaje. Este huevonazo solo habla de porcentaje. Pero yo soy porcentaje, pero yo soy improviso. Y en todos lados, no solo soy claro, me da permiso. Porque abandona, dice videoclip, pero luego videoreacciona. Yo estudio la música porque busco esa razón. Porque a pesar de que la vivo en imaginación, tú no entiendes la música. Oye, triste maricón, tendrías que volver a hacer para sentirla como yo. Tenía que volver a nacer con todo en la factura. Yo no estudio porque billetera no a la altura. Pero tranquilo, James Madura. Que el rap es música, pero el hip-hop es cultura. ¿Qué culpa tengo de tener yo plata si es que no entra sola? Si es que yo iba a la calle y hacía cola. Mi mamá chambeó desde chibola. Y mi papá igualito mientras tu viejo se rascaba las bolas. Mi viejo se rascaba las bolas, ¿o no? Está bien, mi viejo, las bolas se rascó. Pero yo improviso y brindo un show. Y lo que mi viejo no hizo, lo voy a hacer yo. Estique es un mamabicho. Hasta cual venezolano te lo he dicho. Seré fitujo, pero no te ficho. El tendiquicho, manacho, maravilla como el macho. Esa es recontra preparada. No se dieron cuenta que la saco de la nada. Se va por tu cara, se va por tu sospicio. Todo lo ve comercio y aparece un fenicio. Un fenicio, no soy un fenicio. El rap es mi vicio, tú nunca serás un artificio. Este huevón quiere ganar y que es un vicio. Y su único mensaje es que su papá era misio. Mi papá era misio. ¿Y sabes cuál es el mensaje? Que yo no lo voy a hacer, eso se llama sacrificio. Más que un oficio. Mira, me cagan esto, pero improviso. Está bien que te sacrifiques, pero mejor que cuando haga algo, luego no permite. Está bien que te sacrifiques, pero no saques a relucir toda tu envidia y no me critiques. Él dice que luchó nuestra realidad. Encima del Inier me comienza a fallar. ¿Qué quieren? Que cague su calidad. Si no fuera por David, no serías un gollier. Si yo me he forzado más que tú, pero no la lleves. Yo me he forzado años como no. En verdad, en esta batalla le ganan. Y me mueven las criticas y me llueven. Yo me infiltré en una cultura que era de ustedes. Sí, sí, sí. Se infiltré en una cultura que era de ustedes. Pero espera, esta cultura te quiere. ¿Entiendes, loco? Por eso en la tubería tú no estabas abajo. Te infiltraste porque convenía. Porque podía, porque quería rapear juntos. Así que no me vengas a rapear con lo justo. Yo sé que tú estaban todos juntos. Y con ustedes era un basquetbolista en una cancha de fútbol. Cancha de fútbol, inicia con al resto. Jace, dime por qué no eres honesto. Pero yo desde abajo me gané mi puesto. Tú no serías lo que soy yo si tuvieras mi presupuesto. ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ah! Contra cero. ¡Vámonos! A ver el 4x4 de Vene. Da igual dónde está el contra cero, mi talento. Voy a contracorriente porque empatizo con los peces muertos. Sí, porque es más o menos como tú estás después de enfrentarte con papá. Rata-ta-ta-ta-ta-ta, rata-ta-ta-ta-ta-ta. Yo soy el que te ataca y mata a esta rata más. A esta rata más eres un ratatánz y mato cutre. Así que no intentes, no lo busques. Te podría tirar rimas, pero no la entenderías por prepuve. Tu CPU sigue siendo CPU, la mía CPV. La tuya es CPV, por eso se te sube. Te confundes por la droga que consumes. Estamos en sábado y te piensas que es lunes. Se bajan tus párpados, ¿de qué coño presumes? Mis párpados no se bajan. Cobro 1.200, es que en la primera no me entraba en la caja. Así que me dejo al chaval si este te raja. No hace falta ser marajá para enseñar partir barajas. ¡Ey, ey, ey! Es el marajá, venga, saca el cheque. Di de verdad que ganas lo que prometes. Que cobra 1.200, que tiene muchos billetes. Cobra 1.200, sí, 1.200 cacahuetes. Bro, es que es bestial porque te lo está diciendo real. Sí, cobras 1.200, ti, eso es lo que prometes. Lo hace muy natural. En 4x4 yo siento que Bennett tiene un estilo muy clave. Mira qué sonrisa de travieso. Mira qué carita le hemos pillado al Bennett con esta sonrisita traviesa. Ahí sí en plan, uuuh, míster, mira lo que te he dicho. Uuuh, qué grande el Bennett. Eres muy tonto, 1.200 cacahuetes, creo que lo cobra otro. Un cancito del pasado. Un cancito del tronco existe este torneo. Hablo del mono contra un ser que es tan tan feo. Yo soy tan tan feo, con el tan tan neo. Pero el plan es venirte aquí, darte un mageo. Me voy para el mar y remo como un reo. No te veo, míster ego, otro triste ciego. No sé si te rodeo, si te meo, si te estropeo. Si te planeo, si te tropeo. Yo gano este torneo, cojo y te tropeo y te deseo. Lo peor de mi arte europeo. Si te saco un disco, me conviertiré en Perseo. No, no he escuchado tus temas, los que se han sacado. Y lejos de ser un disco, son de alguien frustrado. De hecho, lo mejor que tienes son un par de colabos. Y los mejores momentos es cuando tú estás callado. Uyuhu. Bro, qué construcción de patrón, eh. Qué real, o sea, qué construcción, bro. Es bestial. Es bestial, es bestial. Es que, bro, es que es como que se lo dice verdad. Es en plan, no, hermano. Si yo me escucho a tus canciones, los que has sacado. Y lo más guapo que he visto han sido esas colabos. En las que, joe, en las que mola más el otro. O sea, es como una conversación que se lo está diciendo, bro. Los discos son de alguien frustrado. De hecho, lo mejor que tienes son un par de colabos. Y los mejores momentos es cuando tú estás callado. Oh, yes. Has escuchado mis colabos. Venga, dime, gurú del rap, ¿cuántos has sacado? Pues ninguno, primo. Saben que soy el general Gribus. Tu carrera musical solo depende del minus. Yo, depende del minus, hermano. Si no lo he sacado, creo que estás equivocado. Cantidad no es lo mismo que la calidad, mi hermano. Y en tres años en la liga es lo que nos has demostrado. ¡Guau, bro, bro! Pero es que, que cuatro por... ¡Brutal, eh! Que, que... Es que conversación. Esto es una conversación. Es que, encima es un patrón de respuesta increíble. Mi carrera no depende del minus. Si los temas, ¿cómo los has escuchado? Si no los he sacado. Es más, la calidad no es igual que la cantidad. Y es lo que nos has demostrado. ¿Sabes? Es como... ¡Joder, bro! Todo es muy natural. Es brutal el 4x4 este. Yo... Me gustaría ser este estilo en 4x4. Me parece el más auténtico. Ya no es lo mismo que la calidad, mi hermano. Y en tres años en la liga es lo que nos has demostrado. ¡Díselo! Muy coherente, muy coherente, Nenet. Porque yo vengo aquí y te suelto el hardcore. Que te he demostrado mi amor si me pega un infarto. Me has aguantado dos años y me aguantarás un cuarto. Sí, te va a dar un infarto. Te piensas Tim Burton y eres un fracaso. Un narco sin fardos. Alguien que quiere esnifarlo. Gente como tú, desde luego, no es de mi bando. ¿Saben qué pasa? Que no estés tumbando. Pero el Mister Ego te va retumbando. Si va zumbando. Tronco, yo soy el Millenium. Te has comprado la... Ya que sé. Yo, Nenet de Flu... Brotal, brutal el Mister, bro. Brotal. Tronco, te has comp... Es que encima, bro... Bro, si no sabes qué decir, ¿por qué te metes en la terminación Millenium? O sea... O sea, ¿qué estaba pasando por tu mente? Si estás con la mente en blanco, bro. ¿Qué haces metiéndote en Millenium ahí? En esa terminación complicada. Yo soy el Millenium. Te has comprado la... Ya que sé. Que acabe ya esta mierda, bro. ¿Qué quieres para casa? Tronco, yo soy el Millenium. Te has comprado la... Ya que sé. Yo, Nenet de Flu va servido. Mister en la va servido. Yo vengo a hacer rap, el solo va a hacer ruido. Tú estás al alcance del sonido. Ahora que ya ha entrado entrante, tú ya sabes que has perdido. No, no, no. Muy bueno, muy bueno Bennett el 4x4, ¿eh? Muy superior. Vamos en 3, 2, 1, let's go. Estamos aquí tranquilos demasiado dibujando. Cuando rimo, mano, yo te... Uf, con palabras, a ver. Vamos a ver. 1, let's go. Estamos aquí tranquilos demasiado dibujando. Cuando rimo, mano, yo te meto demasiado. Y te relajas. Este no encaja. Yo pinto mi camino. Tú para volver atrás dejas migajas. No te las comes, mano. Yo soy el que te gana. Te saco roncha, mano. No te espera hasta mañana. Porque yo prendo toda la antorcha. Yo le meto fuerza. Ya el esquilo va a convertir ahora en la antorcha humana. Y no hay extinto para apagarla. Tampoco para encenderla. Tampoco para quemarla. Yo soy el extinto. Te pinto con este ritmo. Hip hop, extintor, esquil extinto. Ritmo, mano, demasiadas rimas. Te vas a quedar pinchado y eso que no te lastima. Y hablando de pinchar con las espinas. Yo sería como otra ore y se la pincho. Eres ospina. Rima. Me ponen con Yair Wong. Pero no seas huevón. Te vas a ir a Wong con el Yair. ¿Para qué vas a ir? Para comprarte una almohada. Me ganas solo al dormir. Esto es un recreo. Pero no que lo llamen. Mano, yo lo paseo. Soy como los volcanes. Eso lo creo. Antes de que me llamen. Yo soy como recreo. Me ven en Disney Channel. Yo soy como recreo. Me ven en Disney Channel. Y suelta un buah. En plan R. Le flipo esa rima. Buah. Como recreo. Me ven en Disney Channel. Buah. Buah. Buenísima. 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 No es lo que ven en Paraguay. Yo, yo, yo. Eh, huh. ¿Cómo lo quieres? Pendes del péndulo. Incrédulo. No debes. Lo tienen claro. Ven en el disparo. Ahora lo quieres. Mañana lo tienes regalado. Vas a ser mi péndulo. Te muevo desde un lado al otro lado. Me siento comportados de mecenas. He visto tu cuerpo y pienso, si estoy muerto igual mecena. Es una pena. Mi flow te llena. El mecenas del rap. El rap a ti no te mete a penas. Yo, nena. Estás fuera. Le meto serio. No soy cusco, pero domino el imperio. Brusco y serio. Quítate de en medio. No me perturbo. Y cuando meto el turbo, Paul Walker, te falta criterio. Bennett con palabras es muy bestia, eh. Es muy bestia Bennett con palabras. O sea, lo va enlazando todo. Lo mete. Lo mete en su discurso. Me está gustando más Bennett. Lo siento, no para. Bennett te dispara. Ves la saca, para. Saca la ca y ala. Boom, saca la ca. Cuando quiere te la clava. No me ganas en batallas. Tan solo en un rasca y gana. Lo siento, estoy despierto. Salí del desierto y tengo mi cañón causando desconcierto. No has dado un concierto. No has dado dos conciertos. Has dado cero conciertos. Estás el cero por ciento. Lo siento, son las secuelas que se cuelan. En tu escuela de mexicanos. Si salen de mis manos, vuelan. Las tuyas arriba no me llegan. Después de esto, vas a entender las secuelas. Nada, me gusta mucho más Bennett en palabras. Lo va enlazando todo. Va creando una historia. No sé, me parece muy completo Bennett en ese aspecto. Yo siento que Bennett es más en cuanto a naturalidad y coherencia. Y Jace es pura técnica y musicalidad. Creo que es esa. Debate. Quiero una encuesta. ¿Quién nos ha parecido el freestyler? El freestyler. ¿Algún mod hace la encuesta? Jace o Bennett. Hemos estado viendo todo de todos. Así que toca elegir. Nos toca una decisión. Hay que tomarla. No, 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 no.